Se reporta Madre Aleví y Madre Blanquita, Madre Perla, desde República del Salvador, Montoy. Y nos van a acompañar. También les saludamos y que tengan un magnífico día. Hoy se inician ya las fiestas de la beatificación de Monseñor. Gracias. Un saludo, miren, desde aquí, desde Montemaría, en Tijuana, hasta la República del Salvador. Esta santa misa nos patrocina Humberto Sánchez, la familia Hernández Chaires, Grace Alonji, María Ofelia Gómez, Gloria del Río. Muy bien, pues, para darle gloria a Dios, ya que, como dijo esta voz, es un programa pagado, pagado por ustedes, para darle gloria a Dios. In nomine Patris, et Filii, et Espiriti Sancti. Amén. Entro y voltare Dei. Adeo, que letifican juventud en mea. Judicame, Deus, et dicerne causa mea de gente non sancta, ap homine inico, et doloso erume. Cui a tu esteos, fortuitu emea, quare me republisti, et quare tristin cedo, dun aflicem me inimicus. Emite luce en tuam, et veritate tuam. Ipsame deduxerun, et aduxerun in montem sanctantum, et intevernácula tua. Ed indro lupa al altare Dei. Adeo, que letifican juventud en mea. Confite vortivincitara, Deus, Deus meus, quares tristis, et anima mea, et quares conturbas mea. Espere in Deo, quaneo, confitero ili, salutare bultus mei, et Deus meus. Gloria a Patria, et Filio, et Espiritu Sancti. Secuteran un principio, en um, en sempre, et in sécula, seculorum. Amén. Intro y voltare Dei. Adeo, que letifican juventud en mea. Adiutorio nosu, ni nomini, domini. Cui fecho cielo en terra. Acto de contricción, empezando por el Padrecito. Conviteor de Omnipotente, Beate Maria, sempre virgine. Beato Micaele Arcangelo, Beato Joane Bautista. Sanctis Apostolis Petro e Pablo, Omnus Sanctis, et Ivi Fraters, quia pecavinimis cognitazione verbo ed opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Deo precor, Beata Maria, sempre virgine. Beato Micaele Arcangelo, Beato Joane Bautista. Sanctos Apostolos Petro e Pablo, Omnus Sanctus, et I Fraters, orare por me, a Dominum Deo Nostro. Miserator Deo Onipotenteos, et dimisis pecatis tuis, perducante ad vita in eterna. Amén. Conviteor Deo Onipotente, Beate Maria, sempre virgine. Beato Micaele Arcangelo, Beato Joane Bautiste. Sanctis Apostolis Petro e Pablo, Omnus Sanctis, et Ivi Frater, quia pecavinimis cognitazione verbo ed opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Deo precor, Beata Maria, sempre virgine. Beato Micaele Arcangelo, Beato Joane Bautista. Sanctos Apostolos Petro e Pablo, Omnus Sanctus, et I Frater, orare por me, a Dominum Deo Nostrum. Miserator Veste Onipotenteos, et dimisis pecatis, vestris perducat vos ad vita in eterna. Amén. Indulgenciam, absolucionem, remisionem pecatorum, nostrorum truibanovis omnipotens, et misericord dominus. Amén. Deus tu conversos vivificabis nos, et ples tu aletabitur intem, ostende nobis domine misericordiam tuam, et salutare tu da nobis, domine exsaudi oracione meam, et clamormenos ad deveniam, dominus boviscum, et cun Espiritu tuo de pia. Oremos, aufera nobis coesumus, domine iniquitate, nosa santa sanctorum, per emereamur, mentibus introire per Christum, Domino Nostrum. Oramu ste, Domine, per merita sanctorum tuorum, voron reliquie, ik sun e, omion sanctorum, ud indulcheri, diñeri somne pecatamea, amén. Introito. Introducción, antífona de entrada. Varones de Galilea, que estáis mirando al cielo, aleluya, como le habéis visto subir al cielo, así vendrá, aleluya, aleluya, aleluya. Matid palmas, oh pueblos de la tierra, clamad al Dios vivo. Con voces jubilosas, gloria patria, filio de espíritu, santo, sigo pera, din príncipe, nuque semperet in sécula seclorum, amén. Varones de Galilea, que estáis mirando al cielo, aleluya. Como le habéis visto subir al cielo, así vendrá, aleluya, aleluya, aleluya. Kiriem eleison, Kiriem eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kiriem eleison, Kiriem eleison, oh, Vóminos Voviscum Oremos Concedenos, te rogamos, Papá Dios Omnipotente Que pues creemos que en este día subió a los cielos Tu Unigénito, nuestro Redentor, también nosotros Habitemos con el alma en los cielos Escuchamos Sentados Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, el rey Agripa y Berenice Llegaron a Cesárea para saludar a Festo Como se detuvieron algún tiempo allí Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras Tengo aquí un preso que me dejó Félix Cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes Y los ancianos de los judíos Cuando estuve en Jerusalén Yo les respondí que no era costumbre romana Condenada a ningún hombre Sin cariarlo antes de sus acusadores Para darle la oportunidad de defenderse de la situación Vinieron conmigo a Cesárea Y sin dar largas al asunto Me senté en el tribunal al día siguiente Y mandé que comparecieran a ese hombre Los acusadores que se presentaron contra él No le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión Y de un tal Jesús ya muerto Que Pablo asegura que está vivo No sabiendo Qué determinación tomar Le pregunté a Pablo Si quería ir a Jerusalén Para que se le juzgara allá De esos cargos Pero como él pidió ser juzgado Por el César Ordené que siguiera Detenido hasta que yo pudiera enviárselo Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchamos el Salmo 102 Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya Bendice al Señor Alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor Alma mía Y no te olvides de sus beneficios Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya Como desde la tierra hasta el cielo Así es de grande su misericordia Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros Nuestros delitos Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya En el cielo el Señor Puso su trono Y su reino abarca del universo Bendigan al Señor Todos los ángeles Ejecutores fieles De sus órdenes Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya De pie El Espíritu Santo Les enseñará todas las cosas Y les recordará todo cuanto yo les he dicho Dice el Señor Aleluya 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 Dominus Doviscum Etcun Espiritu Tu Secuencia Santa Evangelii Secundum Ioannem Gloria a Ti Vido En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón, a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Jesús, después le dijo, sígueme. Bueno, mis queridos hermanos, apacienta mis ovejas. Me dan aquí una notita también el Señor Ramón Mendoza y compañeros de trabajo. Gracias porque están apacentando las ovejas, claro, llevando este alimento de la palabra de Dios, de la Eucaristía. Gracias, don Ramón. Bien, queridos hermanos, dice, dice y dice el dicho que habrá son amores y no buenas razones. El apóstol Santiago, apóstol y escritor, verdad, su carta, muy pequeña pero muy concisa, sobre todo el capítulo 2. Ustedes dicen que tienen fe, pero no, tienen obras. Yo por mis obras les demuestro mi fe. Cuando Felipe, también allá en el capítulo 14 de San Juan, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta. Felipe, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿Qué no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y que me vea a mí y vea al Padre y que me recibe a mí y recibe al Padre? Si no me crees por lo que te digo, creedlo por las obras. Entonces, también en Mateo capítulo 7, 16 al 20, nos hace esa advertencia, cuidado, cuidado, mucho cuidado, con la levadura de los fariseos, o sea, traducción moderna, corruptos, hipócritas. Terminología del Papa Francesco. Los egoístas, los que no están para servir, sino para servirse de. Decía por ahí ayer un político en una entrevista, los políticos solamente tenemos la palabra. Pues sí, pero se quedan en la palabra, ¿verdad? Si no hay obras, no, 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 no tiene sentido la palabra. Entonces, se convierten en demagogos, se convierten en melolicos, ¿sí? Porque no hay sustento, la palabra se sustenta con las obras. Pedro, me amas. Ya le había dicho el Señor, mira, calla Pedro, porque antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. ¿Por qué, Pedro? No, Señor, eso no te puede pasar a ti, ¿cómo es posible? En otro momento el Señor le diría, ¿verdad? Mateo 16, apártate de mí, Satanás, apártate. En el siglo XXII, estorbo eres para mis pasos, escándalo. Porque es la voluntad de Dios. Pero, ahí para enseñarnos algo muy interesante, que muchas veces nos quedamos en la palabra, y ahí díganme, ¿quién no ha dicho tantas veces? Propongo con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecar, cumplir la penitencia. Yo soy de los habladores. Y volvemos, y volvemos, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, ya está, está así, brilla la bendita piedra. De tanto que me he tropezado con ella, tanto tropezón, que ya está así, ya está como piedra de río, redondeada y brillosa. ¿Cuántas veces hemos dicho, hacia ese pecado, hacia esa parte de nuestra vida, los que tenemos la lengua larga, así de tipo político, ¿verdad? La demagogo. Y que, pues, nada más decimos, pero no hacemos. El Señor nos está haciendo un reclamo muy interesante aquí. ¿Me amas? Señor, Tú sabes que te amo. Demuéstramelo, demuéstramelo. Haciendo lo que tienes que hacer. Haciendo como lo tienes que hacer. ¿Quiénes son mis amigos? Aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Aquellos que hacen lo que yo les digo, lo que yo les pido. Entonces, es muy fácil decir, sí, soy católico. Soy cristiano aquí y allá, a donde quiera que yo cantaba por ahí el Padre Ferrusca. Pero, ¿cuántas veces nos tendríamos que estar muriendo la lengua que ya estuviera como la piedra, ¿verdad? Bien achatada, bien Roma. Porque no hemos cumplido, al menos yo. No se preocupen ustedes, ustedes gozan de santidad. Pero, el Señor nos hace esa exigencia. No está aquí en este texto, ¿verdad? Después del sígueme, después de ese versículo 19. Porque el versículo 20 dice San Juan, que viendo, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Y el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho. Y le había preguntado, etc. Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con esto? Y Jesús le respondió, paréntesis mío y del Papa Francisco, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú, sígueme. Porque esa es otra cosa de lo que tenemos. Esto es adelantarnos un poquito de mañana. Nos justificamos en los errores de los otros. Lo vemos a nivel político, ahora con este cuate Lorenzo, ¿verdad? Y dijo este mismo político que entrevistaba Milenio. Y así es el que dijo que los políticos solamente tenemos la palabra, pues sí, pero una palabra hueca, vacía. Dice, nosotros debemos saber de que aquello que digas en privado y no lo puedes sostener en público, mejor no lo digas, sabio consejo. El que con lobos anda huyar se enseña, ¿verdad? Entonces hay que aprender eso. Si no puedes sostener lo que dices, aquí es en cuanto a la palabra, porque no tienen otra cosa. Entonces, si no lo puedes sostener en público, mejor no lo digas ni en privado. Sabemos que estamos siendo escuchados de todo. Eso fue lo que le pasó al del INE, ¿verdad? Ese señor Lorenzo. Y ahora lo quieren agarrar y dice, pero, por ahí salían a... Pues no al quite, sino dice, pero no le han dicho de una casa de 10 millones o de 20 millones. Bueno, nada más un poquito la boca suelta, que cualquiera puede hacer comentarios. Bueno, yo estoy haciendo un comentario a lo que se oye en las noticias, simplemente, ¿verdad? Entonces esto es, pero más efectivo cuando se respalda todo esto con las obras. Obras son amores y no buenas razones. ¿Me amas? Ponte a hacer lo que te dije. Te puse al frente de... Tú ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero lo que le hace que se consolide, no son las palabras, sino las obras. ¿Por cuál de las obras me quieren apedrear? Dice el señor en el capítulo 10 de San Juan, versículo 34. No, 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 si por las obras está requete bien, hombre, síguele. Así como la iglesia, ¿verdad? Si los gobiernos del mundo, en la iglesia católica, les dijera, ¿saben qué, chatos? Cáritas Internacional se declara en bancarrota. No más les podemos ayudar. Todo un... Se hace una crisis porque un gran porcentaje de las obras sociales en el mundo las sostiene la iglesia católica. Y gratis, además, este servicio social. Llevar a nuestros hermanos, sobre todo los más grandes, que ya no pueden asistir a la misa, para aplacarlos si quieren. Miren, no, 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 hay que darle su misita para que estén aplacaditos ahí. Esto es. Y no solamente la celebración de la misa. ¿Quién atiende aquí la casa de los pobres? ¿Quién atiende el hospital psiquiátrico? ¿Quiénes atienden a los migrantes? Y al gobierno no le cuesta nada. Y eso que se clavetean, en que lo usan, sencillo. Si nosotros queremos hacer un análisis de las posturas de los diputados, de los senadores, ahora que estamos en esto de las campañas, oiga, no diga tanto, hable, porque no han cumplido nada. Dijeron y no han hecho. Entonces, esas propuestas son palabras vacías, si no va con el amor. Esto es por México, y si no, lo que la patria se los demande. Pues tantas demandas tienen que ya ni en cuenta, ¿verdad? Vean ahí. Entonces, esto va para todos, ¿eh? Claro que trato de hacer una aplicación de la Palabra de Dios a todos. Y ahí todos entramos. Obras son amores y no buenas razones. In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti. Amén. Dominus Boviscum. Etcune Spiritu Tuum. Antífona de, del ofertorio. Ay, Papá Dios, Papá Dios. Sube en medio de voces jubilosas al fuerte resonar de las trompetas. Aleluya. Es el momento de prepararnos para hacer nuestra ofrenda en sufragio por las ánimas benditas del purgatorio. Amén. 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 Oferimos, Tibi, Domine, calicen, salvatar, estudiantes, pregantes, clámenes, Ud inconspecto divinima estate a Tue. Pro nostre, totius, mundi, salute, cum odores, suavitate, sacendat. Amén. In Espíritu Militatis et inánimo contrito. Sucipiam rate, Domine, et, sic, fiat sacrificio nostro un inconspecto a Tuodi. Ud praci, Tibi, Domine, Deus. Veni, santificator Omnipotente Eterna, Deus. Ud benedic, og, sacrificio en Tuo Santo Nomine preparanto. Amén. 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 Sicut, erat in principio. Enuc, et sempre, et in sécula, séculorum. Amén. Amén. Sucipi e Santa, trinta, saccomplacione, in quanti vi oferimus, un memoria, un passione, un resurrección, e un ascensión, e un ascensión, di Gesù Christi, Domine nostre. Ed in onore, en Beate Maria, sempre virgine, serviate Giovanni Bautista, e Sanctorum, Apostolorum, Petri e Paolo, e registorum, e Domino, Sanctorum, udili, proficiatat, ad onore. Novi salten, han saluten, edili, pronovis intercedere, digne, turin, celis, cuorum, memoria, najimus interris. Pereuda en Cristo, un Domino nostrum. Amén. Orate, fratels, orate, hermanos. Udumengo, na vez, un sacrificio nasce italia, fiat apondeum, Patrem, Omnipotentem. Suchi, prea, Dominus, Antiquicimu, demanemus tui, laudin en gloria, nomine sui. Atulitate coque nostra, totusque Ecclesiae, sue e sante. Amén. Oremos. Recibe, Señor, los dones que por la gloriosa ascensión de tu Hijo te ofrecemos y concédenos propicio que, libres de los presentes peligros, alcancemos la vida eterna, pereuda, en Domino, lo son, Jesucristo, infinitum, cuite convivite, regna de Unitat, y santo Deus, per omnia, sécula, séculorum. Amén. Dominus, boviscum. Et cun Espíritu Tuo. Sursum, corda. Habermus a Domino. Gracias, hagamos, Domino, Deo Nostrum. Dignune, justune. Vere, dignune, justune, secum, amén, salutare, nosti, vicemper, ubique, gracia, geret, Domine, Sancte, Pater, Omnipotentes, Eterne, Deus. Per Crisum, Domino, Nostrum, per quem, Majestaten, Tuan, laudan, Angeli, adoran, dominaciones, tremus, potesate, celle, cera, runco, virtutes, agbeata, serafim. Socia, exultaciones, conservan, cum cuivus, et nostras voces, und admiti, lluvias, le pregamos, suplice o confesione, dicentes, Sanctus, 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 Domino, Deus, salvao, plenis un Celi, et terra gloria, Tua, osanine, in excelsis, benedictus, cui venit, in nomini, Domini, osanine, in excelsis. Tenitur, clementissimi, Pater, per Iesum, Christian, filion, Tum, Domino, Nostrum, suplice, rogamos, acuetimus, uti, acertaveas, et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia, e libata. Imprimis, coetibio, ferimos pro eclesia, a toda santa católica, cuan pacificare, custodri, adonare, reyer e digner, isto torbe terraro. Una cumun. Famulo, tuo Papa, Nostrum, Francesco, los benedictus, ed antisistite, Nostrum, ed hominis ortodox, sato e católici, ed apostoli, fidei, cultori, vos, memento, domine, famuloron, famularon, que tuvaro. Señor, nuestros hermanos, Humberto Sánchez y familia, Hernández Chárez, Reis Alonji, María, Ofelia Gómez y Gloria del Río, nuestro hermano Ramón Mendoza y compañeros de trabajo y... De Enrito Rodríguez en Zacatecas, también Ofelia en Zacatecas, Ángela en Tlaxcala, en Texas, perdón, pedimos por Jerry en Texas, de Alice Murillo en el Estado de México, Jorge Ricardo en Chiapas, Brenda Guerrero aquí en Tijuana, también de Silverio, en Brindad Yucatán, por Alondra, Reyes, por el cumpleaños de Padre Carlos Vichegas y de Doña Rita. Y nuestras madres Areli, Margarita y Perla, Señor, todos los que van a participar en este super mega evento allá en República del Salvador, Señor, todos los que directa e indirectamente van a participar. Edomnium circunstancium, los que están aquí presentes, Cuórum Tibi Fides Cognita, Reyes, Jacobi, Joan, Tomei, Jacobi, Filipe, Bartolomei, Matei, Simonis, et a Dei Lini, Per Cristum, Domino Nostrum, Amen. Quam oblazionetudeus in omnibus coesumus benedicam adrascriptam ratam, racionabili, in acceptabili, cu facel dignes un novis corpus, et sanguis, fiat dilettisem filitui Domininos y Jesucristi, cui pride quam pateretua das cepit, pane santo, saca, venerades manos suas, ed elevantes socolis in celum, a te Deum, Padre sum, omnipotente, entibi, gracias a gens. Vene dixit, frecite, dit cu discipulis suis dicens, accipite, et manducate, ex hoc omnes, hoc es enim, corpus meu. Señor mio, mi Dios mio, mi Dios y mi todo en todo, mi divino niño, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, mi Dios y mi todo, bendito y alabado seas. Similum, qui provovis et promultis, se fundetur in remissionen pecatorum, ec, cotes, cua tes cunco fecheritis, cua tes cunco fecheritis, Símil en modo, no, unde et memores, domine nos servituis, edes ples, tue sancte, juda en Cristi, fili, tui domine nos etan beate pasiones, neg, non, edad inferno, resurrecciones, ededin, celos, gloriosas, ascensiones, oferimos, preclay, maestrate, tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam inmaculatam, panen sanctum vita eterna, et calicem salutis perpetua. Supraque propicio, ac sereno, bultu, respicheri, digneri, sed, accepta, vere, sicuti, accepta, vere, dignatus, ad monera, puritu, justi, abel. Et sacrificium, patriarca enostria, brae, et cotibio, obturisumus, acerdostus, melkisedec, sanctum sacrificium inmaculatam, ostiam. Suplices te rogamos, omnipotens, leu, jubi, ec, perferri, permanus, antiengelitui, sublime altaretum, inconspectu divinima, estate, tue, ut, quod, quod, ex, ac, altaris, participacionis, sacrosantum, fili, tui, corpus, et sanguinensum serimus, omne, benedicione, celeste, et gracia, reple amor, verebden, cristo, un domino nostrum, amén. Memento, domine, momento para pedir por nuestros difuntitos. Memento, etien, domine, famulon, famulon, que tuaron. Pedimos por el eterno descanso de las ánimas benitas del purgatorio, todas las que están escritas en este libro, también el eterno descanso de María Eugenia Ramírez por Rafaela Robles. Cui nos precenserum, consigno fide, redormio, insomnopacis. Ipsis, domine, e domino, sin Cristo, cui ecensibus, locum, refrigeri, lucis, pacis, sud, indulgeas, e pregamor, per euda, en Cristo, un domino nostrum, amén. Oración por nosotros, super mega pecadores. Novis coque, pecatoribus, famulis tuis, de multituden emiseración, entoar un esperanzibus partenalicua, en el societat endonale, digneris, con tuis santis apostolis, et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Bernabé, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, felicitate, perpetuo, agata, lucia, nece, cilia, anastasia, dominio, santis, intracorum, tuis, intracorum, nos consortium, non esimator, meritis, et veni, e questo, muslangitur, admite, per Cristo, un domino, nostrum, amén. Per quem, et omnia, domine, sem, per bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis, fin del canon, e pequeña elevación. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, estivideu, Patria omnipotenti, in unitat, Espiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia, secula, seculorum, amén. Oremos, precepti salutarius, monite, divina institucione, formatio de mosdichere, Pater noster, quies in chelis, santificetur, noventum, advenian regnuntum, fiat voluntas tua, sigut in chelo, et in terra, pane nostrum, cotidianum, da nobis odia, ed imite nobis, de vita nostra, sigute nos dimitimus, de vitorius nostris, et ne nos inducas, sin tentacionem, sed liberanos amalum, amén. Liberanos, quesumus, domine ad omnius, males, pretelitis, presentes, sed futuris, ed intercedente, beata, et gloriosa semper, virgene, degenitrice Maria, cum beatis apostolis, tuis, Petro, et paulo, adque, Andrea, ed omnius santis, da propisius pacien in divus nostris, ud opet misericordia tue, adiuti et a pecatus, simus semper liberi, et ap omni perturbatione securi, preveden, dominum nostrum, Jesu Christum finutum, quitecum, vivetet regna dignitat, et pivis santis deus, per omnias, saecula saeculorum, amén, pax domini, sit semper, bovisco, et cun espiritu tuom, et comixio, et consecracio corporis de sanguinis, domini nostri, Jesu Christi, fia da cipiensibus novis, invitan eternam, amén, anius dei, quittolis pecatamundi, misere novis, anius dei, quittolis pecatamundi, misere novis, anius dei, quittolis pecatamundi, dona novis pacien, domini, Jesu Christi, quidihis apóstolis tuis, pacien reliquio, pacien meando, vovis nea, raspisias, pecata mea, ser fide in ecclesiae tue, eo am, consacrundo, voluntat, entroam pacificare, et comunare, digneris, quid vivis, i regnas deus, per omnias, saecula saeculorum, tecum, et coma spiritu teum, domini, Jesu Christi, fili de Ibu, vivi, que es voluntat, e patris, cobrant, spiritu santo, per mort, per mort, entoam mundum, vivificas, se liberam, e per hoc, sacro santo, corpus, e sangu, entum, ab hominus, inegi, perpigus, meis, ed universis malis, et fac mei tuis, empenin, erere mandatis, ed ate nunquan separadi, permitas, quicum, eoden, deo patro, et spiritu santo, vivis, et reinas, deus, in seculas, seculorum, amén, precepciu, precepciu, corpus, poris tuis, domini, Jesu Christi, quodego indigno, sumere, presumo, non mici, provine ad injudicium, net condenationem, set, protu a pietate, prostum, mici, atutamentum, net, corpus, sed, almedelam, precipitiam, cuis, visis, reignas, comdeo patro, inestratis, spiritu, santo, deus, corpus, domini, nostri, Jesu Christi, quodego indigno, invitan eternam, amén. Después de la humilde afirmación de dignidad, tomada del centurión del Evangelio, tanto en el alma del sacerdote, como la del fiel que comulga, domina un sentimiento de inmensa acción de gracias. Amén. Quid retruinam domino promneus, corretruin mici, calitensalutaris accipene, nomen domino invocavod, laudans invocavod dominum, et ap inimicis mei salvos ero. Sanguis domini nostri, Jesu Christi, custodian en imamean, invitan eternam, amén. Conviteor de unipotente, Beate María, sempre pichine, Beato Micaele Arcángelom, Beato Joani Bautiste, santis apóstoles pedro e paulom, onibus santis et ibit pater, tuya pecavinimis congitaciones, betboeroperem, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, y deo precor, Beata María, sempre pichine, Beato Micaele Arcángelom, Beato Joani Bautiste, santis apóstoles pedro e paulom, omnes santos et de pater, orare prome, ad dominus deum nostrum. Miseriatur bestia omnipotens deus, sedimisis pecatis, vestis perducat vosa, vita in eterna, amén. Indulgencia, absolucionem, e remissionen pecatorum nostrum, orare prontuniva nobis鬼 somnipoten sed misericórds, dominus. Amén. Eci agnus dei, eci quittolis pecatamundi, domine non sub dignos, sub dintre e subtexto meum, sectanton di verbo sana, vitura anima mea, domine non sub dignos, sub dintre e subtexto meum, sectanton di verbo sana, vitura anima mea, domine non sub dignos, sub dintre e subtexto meum, sectanton di verbo sana, vitura anima mea. Corpus Christi custodinei, Amén. 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 Para nuestros hermanos que están a través de sus diferentes medios y que no pueden hacer la comunión sacramental, vamos a hacer nuestra comunión espiritual diciendo Yo creo, Jesús mío, que tú estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Pedimos por las intenciones de Sandra en la mesa, también de María en Santa Fe, Argentina, de Lucelina en Guanajuato, además de Padre Carlos Villegas en su cumpleaños y de Doña Rita. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus chagas, escóndeme. Y no permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, deféndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Antífona de la comunión. Cantad salmos al Señor, que sube sobre los altos cielos, por la parte de oriente. Aleluya. Dominus Boviscum. Etcun Espiritutum. Oremos. Amén. Amén. Dominus Boviscum. Etcun Espiritutum. Inicium Sancte Evangelii Secundum Joanem. Gloria Tibi Dominum. In principio ad verbum, et verbum, erat apudeum. Et Deus era ad verbum, hoc era in principio apudeum. Omnia per ipsum facta sun. Et sin ipsum factones nicil, quod factum es, sin ipsum vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris luce, et et tenebria non comprenderun. Fuit hom omisus a Deo, cuin homin eran Joanis. Ic venid in testimonium, testimonium per i vera de lumine. Odomnes creden pelinum. Non era ile lux, sed o testimonium per i vera de lumine. Verum era lux vera coeluminat, hominem veniente in un mundo, et mundus erat. Et mundus per ipsum factum es, et mundus eunon comprenderun. Un propria venit, et sui, eunon recemperum, quod codaten recemperum. Eun dedi deis potestate, filmes dei fieri. Is qui credum, in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex volontate carnis, neque ex volontate viri, sed ex Deo natin sum. Genuflexion. Et verbum carum factum es, et habita vidi novis, et vidimus glorian, eius, glorian quasi unigenite patre. Plenum gracia et veritatis. Deo gracia. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum benedicta, tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, iesus. Sata Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nuque din hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum benedicta, tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, iesus. Sata Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nuque din hora mortis nostre. Amén. Salve Regina, Mater misericordi vita, dulce despez nostra, salve, a te clamamos sexules filiebe, a te suspiramos gementes et flentes in a lacrimar umbali. E llegu a bocata nostra, i los tuos misericordes oculos ad nos converti. Ed iesum benedictum fructum ventris tui, novis, os hoc exilin ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro novi santa dei genitrix, oremos del refugio nostro, nuque britus popolum, a te clamantem propicio respice, di intercedente gloriosa ed invanculata Virgine dei genitrix a Maria. Cumbiato Iosefo, ios esponso, agviatis apostolis tuis, petro, et paulo e dominius, santis cuas, pro conversione pecatorum, pro libertate ed exaltazione, santa matis eclesi. Preces e fundimus misericordi, benignus exaude per euda, in Christum Domino nostrum. Amén. Sancte Miquel Arcangeli, defendenos in premio, contra anequisian ed insidens diaboli. Esto presione e impedir ilideos, súplicis de precambio, tuco, a princesa milicia, celeste, satanama, a Dios, coa, espíritus malignus. Que os presionen animar un pervaganturi, in mundo, divina virtud, ten inferno detrude. Amén. Cor Jesu Sacratisimum, miserere novis, cor Jesu Sacratisimum, miserere novis, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, Así sea. Gracias nuestros hermanos, en Frecuencia Radio a las 11 de la mañana, regresamos con ustedes en un segmento que se llama De Familia en Familia, y después a las 11 de la noche, de 11 a 7 de la mañana, llevando ese mensaje, Dios es amor y te ama. Esto ha sido Montemaría, nosotros seguimos transmitiendo por internet, www.montemaria.org Recuerda que nuestra próxima cita por esta estación, será de 11 de la noche a 7 de la mañana. Dios es amor y te ama. Dios es amor, es amor, es amor, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.